Hola Susana, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto. Pues Pablo, ahora que la temporada de reportes corporativos en Estados Unidos prácticamente está por concluir y en general hubo buenos resultados, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Bueno, como hemos mencionado en varias ocasiones, siguen latentes varios factores de arriesgo en los mercados, principalmente las tensiones comerciales, los riesgos geopolíticos, un mayor repunte en la inflación y una política monetaria más restrictiva. Sin embargo, los estrategas también están considerando varios catalizadores que pueden ayudar al mercado americano a continuar con su alzista. Por ejemplo, en la gráfica se ilustra la volatilidad implícita en la tasa de los bonos de tesoro y el múltiplo precio de utilidad esperado del S&P 500. Podemos apreciar que estas dos métricas están bastante correlacionadas y lo más interesante está que esta relación apunta a que la menor volatilidad en los derivados de los bonos del tesoro debería ser seguida por un repunte de este múltiplo hacia un valor aproximadamente de 18 veces, es decir, un 10% por arriba del actual. Y por otra parte, también como mencionaba Susana, hubo una buena calidad en los reportes del primer trimestre. Y las empresas superaron por 8.6% las utilidades esperadas por el consenso. Como se muestra en pantalla, desde marzo de este año, los estimados para el primer trimestre fueron revisados continuamente al alza. Sin embargo, las expectativas para el resto de los trimestres prácticamente no han sido modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, podría interpretarse que las utilidades del primer trimestre representaron la marca más alta del año. O bien, podemos interpretarlo como que las expectativas actuales no están tan altas y entonces, bajo la premisa de que el S&P sigue las utilidades, como lo ha venido haciendo históricamente, una sorpresa de 5% en los siguientes tres trimestres podría resultar en 100 puntos incrementales en el valor del índice. Esto de acuerdo con un reciente estudio que hizo UBS. Y por último, un tercer factor que puede incentivar al mercado americano es la recompra de acciones. Los anuncios de recompra de acciones por parte de empresas del S&P han crecido 80% contra el anterior. Y las recompras efectuadas han aumentado casi 50%, como lo pueden ver en la gráfica en pantalla. Alejandro, ¿qué factores o generadores de volatilidad debemos seguir en el mercado de Estados Unidos que pudieran alterar las expectativas, precisamente el crecimiento? Bueno, primero coincido con lo que nos comentó Pablo hace un momento. Es verdad que existe una serie de catalizadores muy relevantes que podrían generar una dinámica bien interesante para las empresas en el mercado norteamericano. Ahora, es muy importante también considerar una serie de factores que podrían generar volatilidad y probablemente ocasionar un letargo en estas expectativas positivas que hemos venido viendo y comentando. Un tema que sigue dando mucho de qué hablar son las tensiones comerciales entre Estados Unidos y algunas regiones del mundo. Evidentemente estamos siguiendo muy de cerca los avances y resultados de la renegociación del Telecán, que involucra de manera directa a nuestro país. Pero específicamente las tensiones comerciales con China generan un factor de incertidumbre muy importante. No hay que olvidar que únicamente en 2017 el total de la relación comercial entre Estados Unidos y China representó cerca de 660 mil millones de dólares. Y esto convierte a China en el 17% del total de la actividad comercial de Estados Unidos con el mundo. Y a pesar de que estas tensiones han venido disminuyendo en los últimos días, hay que seguir muy de cerca el resultado de las negociaciones y sobre todo el tono en el que estas se llevan a cabo entre Estados Unidos y el gigante asiático. Si viéramos un giro inesperado que atente contra los resultados y contra los acuerdos de esta relación comercial, efectivamente podríamos ver que la dinámica del mercado en Estados Unidos pudiera tener afectaciones muy importantes en el corto plazo. Entonces, este factor en específico, Susana, y algunos otros, ya comentaba Pablo, tensiones geopolíticas, las decisiones de política monetaria, incluso presiones inflacionarias, podrían distorsionar de alguna manera las expectativas positivas para el mercado de valores en Estados Unidos. Claro. Y Pablo, ¿cómo han reaccionado los flujos de inversiones al mercado de capitales estadounidense comparativamente con otras regiones? Bueno, recordemos que en febrero y marzo los shocks en el mercado americano ocasionaron una salida neta de capitales. Pero como la gráfica en pantalla muestra, los flujos han regresado a este mercado accionario con más de 12 mil millones de dólares durante las últimas cinco semanas, mientras que el flujo de dinero al resto de los mercados globales se ha desacelerado. Para dar un poco de contexto, recordemos que, por una parte, la mayoría de los mercados emergentes se han visto desfavorecidos por un dólar más fuerte, y por otra, existen datos económicos en Europa que apuntan a una desaceleración en esta región. Al mismo tiempo, parece ser que el riesgo de una guerra comercial con China está relativamente contenida. Lo interesante aquí es ver que, históricamente, cada vez que hay un regreso de capitales a Estados Unidos, las acciones de este país han superado a las del resto del mundo, como lo muestra la gráfica en pantalla. Entonces, pensamos que, comparado con el resto de los mercados, a pesar de que las valuaciones no parecen tan atractivas, los flujos se están dando. De manera que este es un catalizador más que puede influir a que continúe el rally americano. Bien, pues, finalmente, Alejandro, ¿cómo reaccionar ante estos factores de volatilidad que estaremos viendo hacia adelante y que ustedes nos ponen sobre la mesa? Bueno, sin duda, la volatilidad ha sido una constante en los mercados en los últimos años. La cantidad de temas relevantes alrededor de las economías, incluso de los corporativos a nivel mundial, generan cambios bien importantes en el precio de los activos. A pesar de que el índice de volatilidad VIX ha mantenido una tendencia moderada en niveles relativamente bajos, como podemos ver en este gráfico, sí hemos observado un incremento en su cotización en los últimos 12 meses. Y adicional a esto, Susana, tomando como ejemplo el S&P 500, hemos tenido en lo que va del año ya 32 jornadas en las que vemos movimientos de más del 1% en cierres del día. Por lo tanto, efectivamente, la volatilidad ha estado presente en los mercados. Esperamos que siga siendo una constante en adelante. Ahora bien, ¿cómo reaccionar hasta ante este entorno volátil? Consideramos que la mejor manera de reaccionar e incluso de prepararnos para estos periodos de volatilidad sigue siendo a través de estrategias de inversión basadas en la diversificación, horizontes de inversión de largo plazo, incluso una disciplina para evitar tomar decisiones en momentos de pánico o de incertidumbre generalizada. Y como bien apuntó Pablo hace un momento, existen catalizadores muy puntuales que pueden generar fuentes de retorno atractivas en el corto y mediano plazo. Y la mejor manera de capitalizarlas, considerando estos factores de riesgo de los que también hablamos, es a través de un posicionamiento efectivo en diversos mercados, regiones, sectores, pero siempre bajo un principio de diversificación que logre optimizar la relación riesgo-rendimiento dentro de nuestros portafolios. Sin duda, sin duda, muy importante estas recomendaciones y este análisis que nos hacen el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Pablo Ballesteros, socio en AGBC Wealth and Asset Management y Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citi Banamex. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.